Pulso de la Salud, 4 de febrero de 2020. Queremos compartir en secuencia de lo que hemos estado relatando en las últimas dos semanas, cómo vamos a progresar y cómo hemos progresado en esta última semana, con algunos de los elementos que son claves para cimentar el nuevo Sistema Nacional de Salud que nos permita garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos. Un elemento muy importante que ya habíamos comentado y ahora les traigo el progreso de la semana más reciente es la concertación con los gobiernos estatales para que se adhieran al Instituto de Salud para el Bienestar. La adhesión fundamentalmente consiste, como lo habíamos dicho, en el compromiso de trabajar juntos por un mismo esquema, un mismo modelo, un mismo sistema que se comprometa con la gratuidad. No queremos que las personas tengan que pagar de su bolsillo en el momento en que reciben atención, cuando ya están pagando a través de sus impuestos. Y además, considerando, y lo decimos una y otra vez, que el derecho a la protección de la salud es un derecho humano que garantiza la Constitución mexicana ya desde hace varias décadas, pero no queremos que sea letra muerta, queremos que sea realidad. Y para lograrlo es que se creó el Instituto de Salud para el Bienestar y que estamos haciendo transformaciones estructurales en el Sistema Nacional de Salud.